hola bienvenido a mi canal melómano suscríbete si aún no lo has hecho en este episodio te explicaré la canción amantes de una noche de nati natasa empecemos la canción celebra un encuentro pasional dos personas ansiosas pero sin prisa anhelan un momento juntos alejados de miradas la intensidad se mezcla con la vista al mar mientras el narrador se rinde ante la atracción la idea de ser amigos ya no es suficiente se insta a dar el paso a seguir juntos rechazando lo convencional las voces de bad bunny y nati natasha se entrelazan bad bunny describe la pasión y la lujuria en un tono atrevido la música y las fotos atraen mientras se refiere a la relación como una aventura nocturna nati natasha responde con confianza y deseo insinuando la conexión física la canción sugiere una relación íntima y ardiente los artistas expresan una química insoslayable insinuando la exploración sensual y la búsqueda de satisfacción la lírica juega con la idea de una noche apasionada con un enfoque en la intimidad física en resumen la canción presenta un encuentro pasional y ardiente entre dos personas que buscan una conexión íntima y fugaz usando un lenguaje sensual y sugerente hemos terminado gracias por ver el vídeo te dejo el link del vídeo original en la descripción no olvides suscribirte fin